Ahora que no se puede, es que tú quieres Sé que me viste con la otra y eso te duele Eso esto me manda Viste quien te manda Te dejaste sentir, pero me da gracia Que ahora estás celosa, celosa Y ya no otra cosa, mira qué cosa Yo quien te he buscado y tú tan orgullosa Me salí de tóxica y venenosa Que ahora estás celosa, celosa Y ya no otra cosa, mira qué cosa Yo quien te rogaba y te ofrecía mil cosas Me salí de tóxica y venenosa Baby era mi gatita y la garra sacaste En la cama hay un perro contigo y tú me arruñaste Pero está todo bien, está todo bien Dios te bendiga, baby, amen Júgate conmigo, pero yo gané Ahora estoy solito Aunque me gustaba ese culito Yo le daba despacito Y gastaba mis chalitos Al principio esto bonito Y decía que yo era el favorito Yo nunca te regalé brito Pero te lo dejaba rojito Quédate soltera Yo no sé qué tú esperas Quiere que por ti me muera Pero baby esa no era Ya tú me perseas Tanto que me celas Porque me preseas, sí Ya no estamos juntos Y la mujer me gardea Que ahora estás celosa Celosa Y ya no otra cosa Mira qué cosa Yo que te he buscado Y tú tan orgullosa Me salí de tóxica y venenosa Que ahora estás celosa Celosa Y ya no otra cosa Mira qué cosa Yo que te he rogado Y te ofrecía mil cosas Salí de tóxica y venenosa Ya, 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 ya Gracias por ver el video